A la agrupación de San Vicente de Tahuatahua, a la agrupación Lauquén. Les voy a contar un poquito de mí, soy chef hace un poquito más de 15 años. Estuve trabajando en Santiago primero y después tuve la oportunidad de salir a trabajar al extranjero. Estuve trabajando 6 años en un pequeño pueblito, en una provincia de Canadá que se llama New Brunswick. En esta provincia, que tenía solamente 900 habitantes y que incrementaba su población a 2.000 durante el verano, tuve la oportunidad de relacionarme con pequeños productores, donde nosotros teníamos la oportunidad de diseñar nuestros menús dependiendo de lo que nos entregaban ellos. Entonces desarrollábamos estos menús de manera estacional, con estos productos limpios, con una cocina fresca. Y nos llamaba mucho la atención que en ese pequeño pueblo, uno caminaba por la calle principal y veía manzanos a ambos lados de la calle, pero cuando uno entraba a un restaurante y pedía un jugo de manzana, encontrábamos jugo de manzana en caja. Y es más o menos lo que nos pasa en Chile. Llegué de vuelta hace 6 años y llegué felizmente a la provincia, estuve en Colchagua trabajando primero también en una viña, en donde traté a mi llegada de un poco replicar la idea de lo que estábamos haciendo en este pequeño pueblo. Y empecé a trabajar con pequeños agricultores, conocí a gente del Prodesal, de Santa Cruz, y empezamos a desarrollar un poco esta idea. Estuve muy poco en Colchagua y llegué a la viña Vic, en donde trabajo. Soy chefe ejecutivo de la viña Vic, con sus dos restaurantes, el restaurante Milla Milla, que está en el hotel, digamos en la cima del cerro, y el restaurante Pavilion, que está en la bodega. Y cuando llegué acá me encuentro no solamente con gente maravillosa, sino que me encuentro con productos maravillosos. Y realmente cuesta mucho darse cuenta de lo que tenemos a nuestro alcance, de lo que tenemos al alcance de las manos. Muchas veces nos cuesta abrir los ojos, porque siempre tenemos puestos nuestros ojos en el extranjero, en tratar de replicar otras culturas, en tratar de traer a nuestra mesa productos que nosotros le asignamos de alguna manera un estrato social. Y hablamos de que ciertos productos lo consumen los pobres y ciertos productos lo consumen los ricos. Entonces yo les quiero contar un poco, que cuando llegamos y empezamos este proyecto, me encuentro con gente como Jaime, por ejemplo, de Provisal, que está por ahí, o Laura. Me encuentro también con cocinero apasionado como Jaime, que está también acá, que mañana va a estar... Jaime va a estar con nosotros mañana con una clase también en esta misma cocina, con una clase muy entretenida que tiene que ver con la educación del gusto. Entonces me encuentro con esta gente y que empezamos a compartir nuestros intereses y nosotros empezamos a hacer nuestra cocina en el restaurante donde yo trabajo. A los seis meses de nuestra apertura, recibimos una noticia maravillosa que una de las revistas más importantes del mundo de viaje, que se llama Conden Us Traveler, nos ubica en este restaurante entre las 60 mejores aperturas del mundo. Pero no en la categoría quizás de hotelería o de turismo, sino que nos ubica en la categoría mejor cocina. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. Porque yo personalmente en mi cocina no trabajo con productos... No traigo trufa de Francia ni caviar de Rusia. Trabajamos con estos productos, con los productos que ustedes ven acá. Trabajamos con los productos de estos productores, trabajamos con la gente de Culpo. Y la calidad de un producto no se mide por el precio. Cuando uno es cercano a la tierra y es cercano a estos productores, uno se da cuenta que los productos tienen un valor en sus distintas estaciones. Por lo tanto, es muy común que nosotros tomamos un producto como este que tengo acá, que son las frutillas, y que en esta época nosotros las probamos y las encontramos ácidas y decimos, esta frutilla está mala. ¿Verdad? O probamos un tomate y decimos, este tomate está muy ácido, no tiene mucho dulzor, está malo. Aún cuando fue sacado de la tierra, aún cuando es un producto limpio. Pero cuando uno está cerca de la tierra, se da cuenta de que un producto se comporta de distintas maneras a lo largo de la estación. Entonces, cuando comienza la estación, nosotros encontramos con productos que quizás tienen su acidez un poco más elevada y su azúcar un poco más baja, pero de que de ninguna manera van a ser productos malos. Lo que tenemos que hacer como consumidores, como cocineros, es conocer el producto y darle el trato que se merece. En este momento, en el restaurante donde yo trabajo, hacemos con estas frutillas que tienen una acidez un poco más baja, perdón, una acidez un poco más alta, hacemos sopas frías de entrada y no la ocupamos directamente en los postres. Hoy día vamos a aprender a hacer una sopa fría con otros elementos maravillosos. Yo pienso que somos muy afortunados de estar en esta región, perdón. Encontramos de todo, absolutamente de todo, al alcance de la mano. Muchas veces me encontré conversando con cocineros que me decían lo difícil que era para ellos trabajar, por ejemplo, en invierno, en donde no se encuentran productos. Sin embargo, sí se encuentran productos, pero son los productos de estación, son los productos de temporada, ¿verdad? Nosotros sabemos que a medida que empieza el frío y que empieza la lluvia, empezamos a encontrar a trabajar con productos de raíz, ¿verdad? Y que a medida que vamos entrando ahora en primavera y en verano, nos encontramos con esta cantidad de colores. No sé si pueden ver las flores de borraja, podemos ver caléndula, podemos ver frutilla. Y los colores de la naturaleza se traspasan al plato. Es muy lindo, he tenido la oportunidad de trabajar por segunda vez consecutiva en una viña, es muy lindo ver el color de las viñas en el otoño. Esos colores se traspasan al plato y empiezan a aparecer vegetales como las betarragas, ¿verdad? como el zapallo, como la zanahoria, son los mismos colores que nosotros en el fondo vamos replicando, están en el campo, pero de manera natural. Y ahí por otro lado tenemos siempre muchas personas que me preguntan, ¿pero cómo lo hacen ustedes los cocineros para saber cuál es la combinación de sabores? ¿Cómo sé yo qué combina con qué? ¿Cómo sé yo qué poner en un plato? Y en ese sentido la naturaleza es tan sabia y nos facilita las cosas que todo lo que nosotros tenemos en una temporada combina por sí solo. Entonces, esto que vamos a hacer ahora de conversar y de cocinar es más que todo una invitación. Una invitación a abrir los ojos, es una invitación a probar, una invitación a cocinar, atreverse a cocinar, atreverse con estos productos y la verdad es que nos vamos a llevar una sorpresa enorme. Bueno, lo segundo que les quería contar cuando pasa esto de la revista Conden Us Traveler que nos ubica entre las mejores 60 aperturas del mundo, nosotros comentábamos que estábamos recién abriendo, llevamos seis meses de apertura y ya vino esto. Hace más o menos dos meses estábamos con nuestro trabajo y nos llega un correo de una revista que se llama Swide, que es la revista de Dolce & Gabbana que tiene una parte de cocina y gastronomía donde envían emisarios a todo el mundo a investigar restaurantes. Tuvimos la suerte de que nos visitaran, nunca nos enteramos que nos visitaron y entonces el artículo se llamaba 5 de los mejores restaurantes del mundo incluyendo Nueva York. Ese era el título y en estos cinco mejores restaurantes aparecía el pueblito de Millagüel con su hotel de la Viña Vic y aparecemos nosotros entre las cinco mejores cocinas del mundo. Y nuevamente quiero repetir con estos mismos productos. Entonces como les contaba esto es más que todo una invitación. Quiero seguir ahora comentándole que y como les estaba diciendo hace un rato en esta región somos muy afortunados porque nos encontramos con una serie de productos estamos a dos horas aproximadamente del mar trabajo con productores también de Pichilemu trabajo con productores de Cawil tenemos pescados de roca trabajamos con las salinas de Cawil aquí tengo este producto maravilloso que en algún momento cuando antes de viajar aprendí a conocer la sal y en algún momento para alguno de los restaurantes donde trabajé traíamos sal de Inglaterra y se exportaba una sal específica hasta que nos encontramos con este tesoro y eso es como a mí me gusta llamarlo son verdaderos tesoros que están escondidos y depende de nosotros cómo los rescatamos y cómo los trabajamos después encontramos que en lo LOL existía aceite de oliva cuatro variedades un blend excepcional en donde nuestros comensales y nuestros clientes que llegan de todas partes del mundo lo halaban de una manera increíble después encontramos que en paredones tenemos quinoa que tenemos carbazo que tenemos lentejas y que tenemos una serie de productos estaba conversando hace un rato con Jaime y estábamos hablando de los huevos de campo que son visibles están a la venta visítenlos y prueben trabajar con ellos y creo que uno de los productos más versátiles y como cocinero que me gusta trabajar es en los huevos y estos huevos tienen una calidad pero increíble hoy día bueno vamos a hacer vamos a hacer dos preparaciones que quizá las podemos sintetizar en una vamos a hacer dos preparaciones la primera como les contaba es una sopa fría esta sopa y esta estación a nosotros en realidad las estaciones sobre todo estas nos van entregando unos colores maravillosos o sea esto que tenemos acá lo pueden adquirir todos ustedes está presente aquí lo pueden visitar por favor en la feria hoy día vamos a trabajar entonces esta sopa fría y que es una sopa fría digamos española que nosotros hacemos nuestra versión con nuestros productos en nuestro restaurante entonces básicamente lo que lleva esta sopa cierto una sopa fría es tomate cebolla pepino se licúa en la juguera verdad todo esto hay que marinarlo un poco con un poco de sal un poco de vinagre y se licúa verdad y se sirve en la mesa bien frío hoy día nosotros vamos a hacer una versión va a ser un gazpacho y este es un gazpacho de frutillas pero tiene un aspecto visual muy atractivo porque está lleno de flores y está lleno de colores entonces tenemos por un lado acá las frutillas ustedes me indican si las vamos viendo bien tenemos las frutillas las vamos a mezclar con el tomate que yo tengo picado las vamos a mezclar con cebolla todos estos productos son gentileza de culco tenemos entonces pepino ya tenemos esta mezcla de ingredientes le vamos a adicionar un poco de sal de cawil y le vamos a adicionar un poco de vinagre blanco hay muchos productos también que uno le da le da le otorga digamos los clasifica si son productos para cócteles o son productos de verdad perdón pero para pastelería o productos para cocina salada entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo de la canela en Chile lo relacionamos inmediatamente con la cocina dulce y la pastelería porque trabajamos con el arroz con leche trabajamos con el flan un montón de ingredientes pero en realidad si nos vamos a otras culturas esta misma canela es utilizada para la cocina salada lo mismo si yo le hablo de la frutilla verdad la frutilla nosotros la asociamos inmediatamente con la pastelería hoy día estamos trabajando una receta salada entonces tenemos el aceite perdón el vinagre la sal le vamos a poner un poco de pimienta pimienta fresca y un poco de aceite de oliva esto es casi como es es tomarse una ensalada es tomarse una ensalada eso es nosotros en verano sobre todo a la hora del calor sobre todo en esta zona verdad que es un calor extremo servimos a la hora del almuerzo esta sopa fría otras mezclas que hacemos también o que hacemos dependiendo de la región que estemos son sopas frías de melón verdad sopas frías de sandía sopas frías de chirimoya en el fondo de atreverse verdad vamos a licuar entonces esta mezcla inmediatamente y cuando licuemos esta sopa vamos a hacer dos cosas vamos a revisar la textura de la sopa verdad porque tenemos que emulsionarla lleva bastante aceite de oliva y la tenemos que emulsionar con aceite de oliva emulsionar es la adición de un medio en otro verdad vamos a adicionar este medio graso en nuestra sopa vamos a adicionar inmediatamente un poco de aceite de oliva y ahí ya se empieza a licuar bueno esta sopa es una sopa bastante fresca lo que yo recomiendo es hacerla con anticipación en la mañana y dejar marinando todos estos vegetales juntos por un ratito ¿ya? cuando nosotros queremos textura en la sopa y la queremos un poco más espesa lo que debemos hacer es agregar junto con la marinada miga de pan la miga por ejemplo de la marraqueta hoy día nosotros vamos a ocupar un pancito que tenemos enseguida vamos a hablar de los productores vamos a adicionar un poco de miga de pan ¿se acuerdan que adicionamos un poquito de vinagre los mismos ingredientes que ocupamos para una ensalada para sazonar una ensalada ¿verdad? vinagre sal pimienta aceite vamos a agregar un poquito más de vinagre y vamos a montar un plato aquí viene una parte que a mí me fascina que es la parte del montaje de los platos y que de por sí nuestra cocina se caracteriza como les contaba por esta agresividad visual en cuanto a colores obviamente en cuanto a sabor también esperábamos bueno vamos a montar un platito de traje que tengo acá un plato muy lindo eso es lo que ocupamos en el restaurante para la sopa y para las pastas cuando vaya cayendo la sopa en el plato quiero que se fijen por favor en la textura que tiene no es una textura no es una textura demasiado líquida está más bien está más bien ligada entonces vamos a aposentar un poco de esta crema esta sopita en el plato eso ya es suficiente y vamos a decorar con algunas florcitas que tenemos acá y algunos otros ingredientes lo primero van a ser estas flores estas flores de borraja estas flores de borraja son comestibles y las vamos a adicionar en el plato y se van a dar cuenta que inmediatamente se produce un contraste de color maravilloso cuando tenemos estas flores en el plato es muy fácil ya tenemos el 50% como cocineros tenemos ya el 50% ganado con nuestros clientes el otro 50% está dado por el sabor de todas maneras siempre nosotros privilegiamos el sabor antes verdad que el montaje del plato tenemos la ventaja que trabajamos con nuestros productores por lo tanto el sabor ya está garantizado vamos a trabajar un poco con estas caléndulas que también son comestibles les vamos a sacar estos pétalos y las vamos a ubicar en el plato yo creo que cuando vamos cocinando y vamos viendo todas estas cositas que son con las que estamos familiarizados porque las vemos todos los días las vemos todos los días en todas partes de aquí alcanza a ver en el sándalado por ejemplo espuela de galán ¿conoces la espuela de galán? esa planta se come su hoja se come su flor y además se come su semilla con ese con ese semilla verde se hacen encurtidos que se consumen igual que la alcaparra la planta se consume de forma completa vamos a poner un poco de cibulet vamos a poner un poco de pimienta hay un stand que se llama Natura Seeds que nos aportó con una mezcla de semillas también locales en donde tenemos maní donde tenemos semillas de maravilla almendras y con esto le damos textura al plato terminamos con un poquito de aceite de oliva y el plato está listo para la mesa lo que hacemos lo que hacemos muchas gracias lo que hacemos lo que hacemos ahora que nosotros tenemos que hacemos estos productos si se fijan llenos de colores muy simple una de las cosas que me gusta transmitir es que es necesario cuando tenemos esta calidad de producto mantener la simpleza mantener la simpleza no necesitamos nada con demasiado fondimento nada con demasiadas especias sobre todo cuidar el tema de las cocciones no necesitamos grandes cocciones para estos alimentos la simpleza es donde nosotros los podemos disfrutar vamos a dejar este platito por aquí y vamos a tomar a este señor que teníamos hace un ratito el que estábamos hablando que son los huevos de campo nuestra filosofía como restaurante como hotel nos habla un poco de utilizar alimentos frescos locales estacionales y limpios esas son las cuatro características que tiene nuestra cocina además nosotros adicionamos la artesanía hoy en día en las cocinas en las cocinas profesionales en muchas no en todas justamente ya no se cocina en las cocinas no se cocina perdón ¿por qué? porque estamos en la época de los pre todo pre elaborado pre hecho pre horneado las pre mezclas entonces cuando queremos hacer pan cuando queremos entregar un servicio de pan el pan se compra ¿verdad? pre horneado o congelado queremos hacer esta salsa antigua en donde servían los huesos ¿verdad? por tres días y se rescataba todo el sabor de estas famosas de miglas o salsa española no, hoy día todo viene en polvo se le adiciona agua se hierve entonces nuestra cocina habla un poco de la artesanía y nos devolvemos un poco a trabajar como se trabajaba antes las cosas entonces nosotros aparte de estas cuatro características de nuestra cocina ¿verdad? con productos frescos con productos estacionales con productos limpios y además locales trabajamos la artesanía y en nuestra cocina hacemos todos los días pan frescos helados frescos pero además hacemos charcutería y hacemos salame y hacemos cochuto y hacemos bondiola y hacemos salchichas y un sinfín de preparaciones y créanme que aunque tenemos poquitas habitaciones jamás nos aburrimos estamos corriendo todo el día y justamente también aprovechamos la gran partida del día en mi rol como chef trabajo ocupo la mayor parte del día en buscar los productos correctos como esto vamos a trabajar con el huevo les voy a enseñar hoy día una preparación súper sencilla quise traer recetas sencillas porque en el fondo cuando hay clases de cocina muchas veces las clases de cocina no están orientadas a que en realidad la gente cocine yo quiero que ustedes cocinen entonces muchas veces estas recetas son demasiado complicadas y no se pueden replicar en casa vamos a hacer hoy día un huevo pochado en una tostadita en un pancito y les voy a enseñar una técnica para pochar un huevo ¿qué es un huevo pochado primero? un huevo pochado consiste en un huevo que está cocido en agua pochar es una técnica en donde el líquido no debe llegar a ebullición no debe hervir ¿verdad? entonces yo tengo agua que está hirviendo pero que ahora la retiré ¿verdad? debe estar alrededor de unos 90 grados lo voy a poner aquí porque les puedo enseñar una técnica muy buena que es la que ocupo yo y en donde justamente hago un poco que hierve el agua primero pero lo que debo hacer es retirarlo ¿verdad? de la cáscara y ahí está el huevo se fijan en el color de la yema un amarillo intenso no son esos huevos ¿verdad? pálidos que uno los pruebe y saben a pescado estos huevos son intensos muy ricos tengo esta agua entonces a la que le puse sal ya le puse sal le voy a agregar un poco más de sal y le tengo que agregar vinagre nuevamente lo que hace el vinagre es que cuando el huevo tome contacto con el agua la clara se va a comprimir entonces una característica de estos huevos pochados es que debe conservar la forma del huevo ¿verdad? ovalada y que cuando yo lo parta va a parecer un huevo hervido cuando yo lo parta debe salir la yema adentro en forma de salsa líquida entonces existen con esto algunos huevos famosos como los huevos benedictinos que son justamente estos huevos pochados que van en un muffin inglés con un jamón y salsa holandesa nosotros vamos a hacer una versión un poquito más light ¿verdad? es bastante pesada y tenemos acá entonces el agua hirviendo cuando yo hago esto en el restaurante lo que hago pongo muchos pocillos pequeñitos y pongo un huevo en cada pocillo cuando yo trato de quebrar el huevo encima de verdad el agua lo hago desde muy arriba y el huevo salpica me quemo las manos se desarma entonces lentamente como el agua empezó a hervir ¿verdad? la retiro del agua y agregamos un poco de vinagre más o menos para un litro de agua tengo que agregar unos 80 a 100 cc de vinagre casi un tercio de la taza y agrego muy cerca del agua el huevo y lo dejamos lo dejamos quieto si buscan en internet o en buscan en libros de receta como hacer huevos pochados existen mil técnicas y todos tienen su técnica distinta hay gente que los pone dentro de una lusa en una bolsita y lo amarra verdad y lo cocina con la bolsita adentro y después le suelta la amarra y sale el huevito adentro a veces se pega hay otras personas que toman una cuchara de madera y hacen un remolino en el agua y agregan el huevo entonces el huevo se va al centro del remolino y va manteniendo la forma nosotros vamos les voy a enseñar esta técnica que como ya necesito fuego voy a poner la olla acá para que vean un poco como se va formando el huevo se fijan que lo que hizo la clara el excedente empezó a flotar pero el huevo sigue manteniendo su forma al centro entonces que hago con esto yo voy a tomar nuevamente un plato que tengo aquí y en este platito tengo una tostada que se la voy a mostrar enseguida pero cuando ustedes estaban disfrutando del cóctel yo cociné un poco también unas hojitas de espinaca que en el fondo se llama blanquear cuando yo quiero blanquear algo es cocer un alimento a partir de agua hirviendo con sal por un periodo muy corto de tiempo que es lo que tenemos que hacer con esta verdura entonces hay alguien que consuma el coliflor crudo alguien que lo consume nosotros en el restaurante lo que hacemos es consumir el coliflor crudo muchas veces brócoli crudo y estas hojitas que son tan delgadas y tan en el fondo y tan débiles lo que hacemos es solamente 20 segundos en agua hirviendo con sal y las pasamos a una agua fría para que pare en su cocción entonces lo que vamos a hacer las vamos a calentar un poco las vamos a recalentar en un sartén con un poco de aceite de oliva tengo el sartén aquí vamos a calentar un poco esta como esta caliente lo voy a sacar inmediatamente en fuego agrega un poquito de sal un poco de pimienta me gusta también agregar nuez moscada en esta parte aquí le pueden agregar champiñones vamos a hacer este plato les voy a dar mi correo para que me manden fotografía de este plato aquí nosotros podemos agregar lo que nosotros encontremos podemos agregar frutos secos podemos agregar zucchini vieron los zucchini que tenemos hoy día los zapayos italianos esto es maravilloso esto es para un chef esto es lo máximo producto para trabajar y es muy difícil es muy difícil encontrarlo para mí una sorpresa pero enorme tenerlo hoy día en esta feria esto es un zucchini si se dan cuenta que se está formando y que tiene flor ¿verdad? ¿qué hacemos nosotros con esto? ustedes abren la flor se van a encontrar con los pistilos con esta parte que tiene polen esto se elimina ¿verdad? y nos queda una especie de bolsita esta bolsita nosotros la rellenamos con champiñones con queso de cabra con perejil con chalota se sella y se sella en mantequilla vuelta y vuelta entonces llega primero que todo un vegetal muy muy fresco ¿verdad? muy poca cocción y cuando cortamos la flor aparece el champiñón con su queso derretido con todos estos sabores que le acabo de nombrar nosotros le llamamos duxela ese relleno entonces tenemos nuestro platito que lo dejé vamos a vamos a hacer un poco de espacio acá tenemos esta tostadita le vamos a poner a esta tostadita encima nuestras espinacas se ven bastante apetitosas y ahora con un espumadero o con una cucharita tengo aquí una cuchara calada una cuchara entre mesera vamos a tomar el huevo que ya está listo son más o menos tres minutos lleva más o menos tres minutos el huevo ahí ¿verdad? lo vamos a sacar con mucho cuidado vamos a tratar de cortar ese excedente mismo en el agua está ¿lo alcanzan a ver bien? ¿se ve bien? ¿sí? está tenía miedo que no resultara está está perfecto pero ¿saben por qué resultó? esto resultó porque cuando los huevos no están frescos no resultan y se abren y se expanden y porque este huevo está fresquísimo y un huevo de campo ¿verdad? apareció pero perfecto vamos a hacer un espacio al centro ¿verdad? y vamos a depositar el huevito acá al medio terminamos con un poquito obviamente de cibulet cuando estemos en temporada después por ejemplo en verano y tengamos los tomates hay una receta que a mí me encanta para este tipo de huevos que es justamente tomar los tomates que tienen un dulzor característico ¿verdad? en verano y se hornean cuando nosotros los horneamos pierden humedad entonces los sabores se concentran y simplemente tomamos esos tomates y los ponemos en una juguera con un poco de aceite de oliva sal y pimienta se acabó y eso va a ir acá arriba de los huevos ahora quiero que vean algo esto es lo bonito cuando este plato llega a la mesa se dan cuenta que es una preparación muy simple yo estoy cocinando ahora la versión simple de nuestra cocina de restaurante cuando tenemos este producto y llega a la mesa lo primero que hace el comensal en la mesa con su cuchillo va a romper el huevo y lo que pasa es que sale la yema de adentro como una salsa a bañar el plato ¿lo fijan? y esto nos sirve como entrada es muy popular en los desayunos es muy popular en los desayunos agregamos agregamos hongos nos hemos encontrado con productores por ejemplo en distintas partes de esta región de estas 33 comunes que conforman en verdad las 3 provincias de la región donde hemos rescatado que se produce en cada uno de estos pueblos y la verdad es que lo que nos encontramos en San Vicente en sus alrededores lo que nos encontramos con Culco es algo que tiene una importancia enorme lo que quiero principalmente aparte de conversar y de haberles comentado mi experiencia en el hotel donde hemos tenido reconocimiento internacional es nuevamente insistiendo que este reconocimiento es con nuestros productos es con nuestra gente es sin intermediarios es trabajar con estos productos limpios que muchas veces es muy difícil encontrarse con estos productos y aquí nosotros vemos muchas cosas no solamente en la lechuga vemos mucho compromiso de los productores vemos cariño me ha tocado con Jaime y con Laura recorrer los campos hemos estado con los productores en sus campos y viendo de la forma en que ellos trabajan yo creo que una de las cosas que nos hacen también preferir estos productos es el amor y el compromiso que ellos ponen en la producción que no es solamente la producción que nos dicta la estacionalidad no tiene que ver con lo que nos dicta el supermercado ¿cierto? las frutillas son del 25 de diciembre al 15 de enero eso no existe va mucho más allá de esto lo que nosotros debemos hacer es aprender cómo se comportan estas verduras estos productos y darle el uso que se merecen cuando entendamos eso cuando aprendamos que muchas veces yo creo que a ustedes les va a encantar ir a visitar a los huertos a las granjas a los campos a nuestros productores y comprar ahí lo más probable es que el productor le diga elíjalo usted y usted con su cuchillo va a ir a cortar su lechuga y lo que yo le digo lo que me encanta decirle a mis clientes es que una hora antes del servicio su producto estaba en la tierra y una hora después está en su mesa frente a eso más calidad que eso no podemos no podemos no podemos entregar y es muy difícil competir con la madre naturaleza ¿verdad? yo me empiezo a despedir estoy tengo que viajar nuevamente de vuelta al hotel los quiero invitar también a que nos visiten que nos visiten en el hotel que nos visiten en la viña que visiten el campo que visiten nosotros tenemos también un vino ¿verdad? el vino Vic que acaba de salir elegido también como el mejor vino de Chile hace un par de semanas atrás en un panel de catas ciegas que estamos muy orgullosos porque hemos ido también creciendo y vamos vamos trabajando a la par un poco en la filosofía que tiene la viña y la filosofía que tenemos nosotros como restaurante y finalmente sumo uno así que me queda nada más que darle las gracias por asistir por escucharme por venir a compartir un poco conmigo estas recetas que son muy simples los invito a hacerlas en su casa espero que no sea la última vez que nos veamos espero que tengamos una continuidad lo más lindo de esto es la continuidad y hacer que los productores sean visibles porque podemos estar hablando aquí dos horas y no ver a los productores hoy en día esto sí es visible y esto está aquí ahora depende de nosotros que nos aprovechemos de en el bolso tiene una palabra de los productores así que bueno muchas gracias espero verlos nuevamente y fue un placer estar con ustedes más fuertes los aplausos para el chef Rodrigo Acuña que realmente nos sorprendió con el señor Estorado porque a quien работает nos sorprendió que nosithia Chile para el mundo entero a través de radio